Aquí estamos, perdonadme, me he dado cuenta de que en la actualización semanal no he puesto la ubicación de las carreras Se me ha ido la pelota, se me ha ido la cabeza, impresionantemente Al ver, veis, como en el mapa no me sale, pues lo tengo configurado de que tener el mínimo posible de iconos Para cuando hago los directos, que veáis el mínimo mapa bien, de que, pues claro, he ido a piñón haciendo la actualización Que todo lo que he visto, mira, esto estaba, esto estaba, los coches, tal, tal, y se me ha olvidado ¿Veis? De hacer esto Ahora ya sí que lo estoy configurado ¿Vale? Aquí tenéis la contrarreloj Acordaros que tenéis una semana para hacerla Aquí tenéis la contrarreloj Aquí tenéis el RC Bandito Y aquí tenéis la carrera de Jaos Aquí tenéis las tres carreras semanales, están todas aquí, en la ciudad y todas cerquitas Vídeo corto, simplemente ahí era una ampliación del vídeo de la actualización semanal Perdonadme, se me olvidó, se me olvidó por completo Por cierto, estaba ahora justo en un grupo con Gus, mi amigo, que te saludo, que creo que ningún vídeo aún te había saludado Y he salido del grupo para hacer este vídeo porque me ha venido la luz Digo, hostia No que se me haya venido ahora, porque antes en el directo de antes lo he dicho Pero coño, que me he puesto a normal, ah, pues venga, a ver qué hago Mierda, verdad, que tenía que hacer esto, se me ha olvidado Y he dejado el porecillo solo en el chat, porque ha salido Y no le habéis sabido que me he ido Así que vídeo lo corto ya, me voy con mi amigo Gus Saludos Gus, perdóname por salir así, ahora te lo diré Tenía que hacer este directo rápido Lo hago en directo para Twitch Y ahora lo colgaré en Youtube Muchas gracias Venga cabrones Que vaya bien, CioClepencios Portaros muy mal Mal